Ya le damos la bienvenida a Roberto Bonana, integrante de la Guardia Civil Urbana. ¿Cómo estás, Roberto? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buen día, Cecilia y Andrea. Buen día. Feliz día, porque es el día del conductor televisivo. Dos trabajadores de la televisión. Gracias, gracias. Todos los trabajadores de la televisión. Todos los equipetes, gracias. Bueno, ustedes dos son dos trabajadoras de la televisión. Sí, claro que sí. Gracias. Ah, me encanta, le contábamos a la gente de la radio, ¿qué hay de todo en esa vitrina que tenés atrás? Trofeos. Trofeos, que es de un poco, bueno, sí, pero hay otras cosas. Ah, sí, es el, tengo los trofeos, tres budas. Ah, los budas te llamaron la atención. Y tengo la computadora que veo el programa de ustedes. Ahí estamos, mirá qué bien, impecable. Qué producción, eh, producción. Igual después tengo todo, viste, que mi casa es todo taekwondo, viste. Claro, claro. Sí, ya los colores rojo y negro, no, ya son muy taekwondistas. Bueno, pero vamos a hablar de la Guardia Civil, del trabajo que vienen realizando. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación al día de hoy? Nos hemos relajado, estamos relajados pero más conscientes, o sea, hemos dejado el temor, pero hemos tomado conciencia. ¿Cómo ves la situación de los tandilenses específicamente? Sí, mirá, ha ido cambiando desde el primer día que nosotros estuvimos, empezamos a trabajar, ha ido cambiando y creo que ahora, pasaron por esas etapas que decís vos, Cecilia, del miedo, creo que está, no sé si están relajados ahora. Yo lo que vemos con los chicos, porque por ahí nos juntamos los fines de semana a hablar y a trabajar de otras cosas, como empezamos y ya te voy a contar, creo que la gente está más susceptible ahora, está como cansada, cansada del encierro, de la cuarentena, de las prohibiciones, creo que es un tema que realmente la gente lo está sintiendo y mucho. Nosotros siempre, nosotros cuando estábamos, claro, nosotros cuando estábamos ahí siempre sacábamos fotos que las mandamos, tenemos un grupo en la Guardia Urbana con protección ciudadana para pasar informes de la gente que hay, de los lugares, de la cantidad de gente que hay en los bancos. Ahora ya la gente, te lo dice bien, ¿no? Porque la verdad que los chicos han tenido, han pegado una onda bárbara con la gente, es más, cuando están medio juntos, ven a los chicos que vienen con el chaleco y ya toman el distanciamiento que tienen que tomar, pero ya no quieren que les saquen fotos, están como cansados. Pero se han incorporado, perdón Roberto, se han incorporado bien las medidas esto de, bueno, en algunos lugares está dispuesta una línea, la gente toma la distancia, está con el barbijo o se lo baja, ¿están conscientes de lo que hay que hacer? ¿El alcohol de repente, bueno, en alguna cartera? Sí, el distanciamiento más cuando están en los bancos, sí, creo que se han relajado y no digo todos, ¿no? Porque no todos hacen mal las cosas. Sería malo decir también que todos los que salen hacen mal, no, no es así. Pero cuando los que salen a pasear o a comprar, porque está bien que la gente ande en el centro de compras, porque si permitimos que los lugares, los comercios abran, no vamos a prohibir que la gente salga al centro. Claro. Eso es una obviedad. Claro. Pero hay varios que por ahí no andan con el barbijo o andan con el cuellito y lo andan acá abajo y cuando ven que le van a decir algo se ponen, se tapan. Por eso nosotros vimos a partir del fin de semana pasado, en una reunión que tuvimos con Atilio de la Mayora, en Protección Ciudadana, decidimos, porque el trabajo nuestro en realidad era de lunes a viernes, decidimos extenderlo los fines de semana, más que nada por lo que había pasado el fin de semana anterior, cuando fue un día, te acordás que hice un fin de semana fantástico y desbordó todo. ¿Y qué tareas hacen el fin de semana específicamente? Los sábados, el sábado estuvimos en el, los chicos estuvieron en el centro, más que nada, repartiendo barbijo al que no lo tenía, recomendando ese tema, ¿no? ¿Cuántos son, Roberto? ¿Cuántos integran en la Guardia? Ahora somos once. Once que estamos trabajando generalmente en los bancos o en desarrollo social. Sí. Y bueno, ahora esa gente lo distribuimos, ya te digo, de lunes a viernes y ahora sábado y domingo. Los sábados estamos en el centro, haciendo las recomendaciones que hay que hacer. Y los domingos vamos a salir a todos los paseos públicos donde haya mucha cantidad de gente. Creo que el domingo estuvimos también en la Plaza de los Troncos, en la que está en México. Sí, que también se acumula mucha gente, sobre todo cuando está el tiempo lindo. Claro, va cantidad de gente. No había tanta gente porque la verdad que el domingo no hizo un día bárbaro como salir. Pero sí había gente, ¿eh? Y bueno, y también ahí lo que hicimos fue recomendar que estén separados, porque tampoco lo podés echar, lo podés sacar. Claro, siempre desde el buen trato y desde la información. Y la gente, viste, cuando hay mucha gente tampoco lo podés sacar a los empujones, ¿no? Obviamente. Pero la gente también tiene este concepto, Roberto, cuando ve a alguien que está realizando un control, bueno, es como que empieza... A diluir. Sí, a tomar la distancia. Lo que pasa que si no... Bueno, eso nos pasó, nos pasó y mucho el domingo, ¿eh? Si bien no, ya te digo, no había cantidad de gente, la que había, no decía eso, que queríamos sacar los chicos y los trajimos a andar en bicicleta o andar en la plaza. Se justificaban de buena manera, digamos. Sí, 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 aparte nosotros vamos también, sabemos cómo está la gente, no estamos ajenos a eso. Y entonces vamos de buenos modales, como siempre, ¿no? Claro. Entonces les recomendamos que no se junten, que no estén tan cerca, a los que también hacemos el mismo trabajo que hicimos en el centro, a los que no tienen barbijo, les recomendamos el barbijo, que no tomen mate. La recomendación es que generalmente la mayoría sabe, pero por ese estado de susceptibilidad y cansancio y agotamiento del encierro, a veces como que la dejan de lado y no... Y hablabas de esto que al comienzo, bueno, la gente aceptaba de buen grado la foto que por ahí ustedes sacaban, y ahora esto de que si sacan una foto, viste que la gente tiende a tomar, toma la medida de uno con otro, mira a ver cómo tiene, están como al salto de toda situación, ¿no? Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Ese fue uno de los cambios que vivimos. Igual, te digo que con los chicos de la guardia, la verdad que no hemos tenido inconveniente. Por ahí alguno que se enoja, que no le digas nada, pero vos sabés que hemos tenido casos que por ahí se han enojado y los mismos que están en la fila del banco, le dicen no, no, pero tiene razón, ponete el barbijo, que es cuidado para todo. O sea que en el general de la gente, en Tandil se cuidan. Yo creo que no es casualidad que estemos como estemos en Tandil, no es que... Porque acá dicen, no, Tandil porque es una burbuja, no hay una burbuja. Claro. Yo creo que desde la ciudad... desde el gobierno y de la ciudadanía hemos hecho las cosas bien. Seguro. Sí. Roberto, vamos a recordar que estamos hablando con Roberto Bonana, que, bueno, forma parte de la Guardia Civil Urbana. Hablabas de las plazas, específicamente, los juegos, ¿se pueden utilizar? ¿No se debe hacerlo? ¿La gente tiene conocimiento de esto? Sí, en realidad no se tendrían que usar, ¿viste? Por el tema de que habría que desinfectarlo continuamente. Claro. Pero se usan. Claro, ¿viste? Es todo muy difícil, ¿viste? Porque la línea de lo que es permitido y lo no permitido es muy delgada también. Claro. Porque si vos tenés un montón de chiquitos, no lo van a andar, que se suben a, no sé, al tobogán y desinfectando la escalerita cada rato, es muy difícil, ¿viste? Claro. Yo creo que... No son... ¿Ustedes no tienen poder de policía? ¿Están más que nada para concientizar? No, no, no. Nosotros estamos más que nada para recomendar, para ayudar, para... Tanto en el banco como ahora los que salimos en el centro, el distanciamiento, el uso de barbijo, que no se aglomere la gente, nada más que eso, ¿no? ¿Ustedes están en horario diurno? ¿Qué pasa con los fines de semana y algunos encuentros, bueno, en zonas alejadas donde ha habido previas y bailes? ¿Ustedes ahí no tienen injerencia? No, no, ahí no. Eso ya pertenece a la inversión general. Y el tema de la... Uno sabe, se entera también, ¿no? O te enterás de alguna fiesta después que pasa, ¿no? Ayer estuve en el Zoom, que hice un intendente con las entidades deportivas y las instituciones comerciales, y el intendente lo dijo bien, muchas veces uno se entera después que pasa, al otro día. Entonces yo creo que acá es mucho de la conciencia de la gente. Uno, el trabajo nuestro también es para refrescarle o para insistir en el tema, ¿no? Que está bien, por más que ellos estén cansados, pero tienen que... Las medidas de prevención hay que usarla, hay que tenerla. Yo sé que esta cuarentena es larguísima y la gente está cansada no solo de la cuarentena, sino de los problemas económicos. Entonces acarrea un montón de cosas psicológicas para la gente. Yo creo que el éxito de todo esto, bueno, es el saber llegar de la mejor manera, ¿no? El trato, tener la psicología, que también te lo da tu propio deporte. Esto de, bueno, si la otra persona salta enojada, comprender también que por esto que vos estás contando, problemas económicos, cansancio, hartazgo, a cada uno le ha pegado de diferente manera. Bueno, seguro. Roberto, a ver. Bueno, cuando tenemos las charlas con los chicos yo trato de hacer mucho hincapié en eso, que uno tiene que ir sabiendo que la otra persona puede estar cansada, pero no enojada con nosotros, sino el enojo lo tiene con la situación en general. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es primero comprenderlo y después hacerlo entender, pero de la mejor manera. Yo creo que es la manera que vamos a seguir como estamos y de la que tenemos que seguir no tenemos otra alternativa. Seguro. Aprovecho estos minutitos que nos quedan, Roberto, y te cambio de tema, pero bueno, vos sos deportista, haces taekwondo. ¿Qué te pareció? No sé qué lectura hiciste, si es que la tenés, respecto, bueno, a este chico, al remero, habló de Ariel Suárez, la noticia que se conoció en todos los medios, porque él realmente dijo, bueno, no aguanto más, necesito tener contacto con el agua, es su vida ese deporte. Y después, bueno, se vieron las lágrimas de emoción y también hizo así una referencia a qué inequidad había, ¿no? Entre el fútbol, bueno, y el remo. ¿Hiciste alguna lectura de eso específicamente? Ya le hicieron una multa. Sí, claro, más allá de todo lo que pasó, porque él rompió la cuarentena. Y hoy volvía y le iban a sacar el bote. Bueno, una situación muy complicada. Sí, mirá, yo lo que puedo decir es que cuando uno ama un deporte y lleva el entrenamiento, la pasión esa que a veces el que no lo hace es muy difícil de expresarlo, ¿no? Es muy difícil que te quieran coartar esa libertad. Yo la verdad que lo entiendo y muchísimo. En estas cosas hay muchas cosas que no tienen mucha coherencia, ¿no es cierto? Yo ayer en el Zoom, cuando pedí la palabra que me la otorgó Oscar Terucci, yo le decía de hablar del tema horario y del tema de cantidad de gente, ¿no? Pero acá, igual en Tandil, en taekwondo, el taekwondo en Buenos Aires todavía no está permitido, todavía es como se hace por Zoom, por virtual. Y yo hablo con los chicos y están desesperados también. Por eso yo a este muchacho lo entiendo y cantidad. Porque él tiene razón en muchas cosas. Porque un deporte, el remo, que está solo, está solo. Yo no sé qué criterio toma... Yo no quiero enfrentarme con el Ministro de Salud ni nadie, ¿no? Pero yo digo, ¿qué criterio tienen que tomar para decir el remero no puede estar? Campeón olímpico, con medallas. Sí, justamente cuando ayer lo decíamos acá, el gobierno... Al margen de eso, Cecilia, escúchame. Al margen de eso, ¿qué contagio puede tener si está solo en el medio de un lago? O igual que lo que pasó con lo del golf, que eran tres... Sacaron a tres golfistas que estaban totalmente separados, caminando. Creo que ni llevaban Cádiz, así que fíjate vos que... Sí, hay unos criterios bastante complicados de entender. Claro, y eso hace que la gente se ofusque más, no lo entienda. Y por qué el fútbol, que a lo mejor, claro, en comparación al remo, el fútbol mueve mucho dinero al remo. Y yo lo entiendo, lo entiendo a este muchacho que debe ser la vida de él subirse a un bote y remar, debe ser lo que lleva en las venas, ¿no es cierto? Es como que a mí, los meses estos que me prohibieron hacer taekwondo, que si bien yo practicaba con mi hijo acá en casa todos los días, no es lo mismo, no es lo mismo. No tenés esa libertad de tener el contacto con los alumnos, de entrenar... Seguro. Y aparte, como decía él y todos los deportistas, concluyen lo mismo. O sea, el deporte es salud, ¿no? No nos dejan hacer esto y... Yo creo que el deporte no es el medio de contagio, sino el deporte es el medio para no contagiarte, ¿no? Porque esto se sabe que ataca al sistema inmune, así que cuando vos más entrenado estás, cuando más sano estás, vas a tener menos posibilidad de contagiarte de algo. Sí, o de hacer frente más fácilmente al contagio. Claro, son los criterios que tienen, no sé, ellos son los expertos. Pero yo no me quiero poner a hablar de esos temas porque no soy ni infectólogo, ni médico, ni nada. Yo lo que hablo es de un poco del sentido común, ¿no? Porque yo, aparte, yo estoy de acuerdo que vuelvan los futbolistas, que vuelvan al fútbol, que vuelvan al rugby, que vuelvan al hockey, los deportes en conjunto. Porque para ellos también es una pasión entrenar. Totalmente. El fútbol no es solamente, oh, Messi gana millones. Sí, bueno, pero es la pasión de él. Y acá hay gente que tiene pasión por jugar al fútbol, al rugby, al hockey. No gana nada. Claro. Sí, o medir todo con una vara similar, ¿no? Medianamente. Entonces, claro, claro. Entonces, si vamos a comparar un grupo de 20 personas entrenando y a uno solo, que está en el medio de un... Y uno no entiende el criterio que toman eso. Es igual que yo lo plantee también. Yo en el gimnasio, yo doy en el Club Ferro, en el Cervantes Salinas, que es un salón enorme, y puedo tener 10 alumnos. Hay otros que están en un salón que es un cuarto o menos de un cuarto del Cervantes Salinas y también puedo dar a 10. Claro. Entonces, son esas cosas, ves, que... Yo sé que no se puede conformar a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que habría que utilizar algunos criterios más razonables que eso. Roberto... Pero la verdad que verlo a este muchacho, uno lo entiende, pero lo entiende de corazón. Creo que la mayoría de la población, una empatía enorme, no solo por él, sino por lo que él representa a muchos otros. Roberto, te agradecemos muchísimo esta charla para con la radio y el canal del ECO. Como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, buena jornada. Muy bien, Roberto Bonana pasó por informadísimas. Recordemos que es miembro de la Guardia Civil Urbana, bueno, dando cuenta del trabajo que vienen realizando, que bien nos decía, bueno, a raíz de esta inconducta que tenemos los tandilenses, de que cuando está el día lindo salimos y llenamos los pasos turísticos, bueno, también ellos están haciendo su aporte durante los fines de semana.